Bueno, esta canción es muy especial para mí porque desde antes de parir la escribí, escribí una carta para Frida y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años ya es otra historia pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí para todas las mamacitas de la vida del mundo para mi mamá también Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad pateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo yo te esperaba yo te esperaba yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto sueños en color restaba sin parar días al calendario solo tú me podías curar el mono del escenario el mundo es como es y no puedo cambiártelo pero siempre te seguiré para darte una mano yo te esperaba imaginando imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más mucho más que yo yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba le rogaba ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! Poco a poco conseguí fijar tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Algo noto raro estás, de mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán a una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí, no deje pierna sobre piedra ¡Ven, atrévete! Y quizás tengan razón Que me fue del corazón Si vas tras de algo especial, no te arrepentirás Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí, no deje piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí, no deje piedra sobre piedra ¡Ven, atrévete! ¡Ven, atrévete! Que tras de mí, no deje piedra sobre piedra Que tras de mí, no deje piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Tú me das Las cosas Las cosas que yo quiero Cuando menos me lo espero Y tú Me das El aire que respiro Tú Serás Lo que tanto buscaba Y yo creía que no existía Y tú Vendrás Robándome la vida Pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí Cuando en tus brazos Yo descubra Que tú Serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo ser Abrazame Tú Me das Un golpe de energía Cuando estoy sin batería Y tú Me das La vida en un instante Tú Serás La historia más bonita La que nunca se te olvida Y tú Vendrás Entregando tu vida Para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí Cuando en tus besos Yo entendía Jesús Serás Serás El cielo que jamás Podré tocar Es imposible ya lo ser Que tan solo tú Me das Me das Una vida que yo siempre quise Para mí Para mí Pero es imposible ya lo ser Perdóname Por pensar solo en ti Por pensar solo en ti Por pensar solo en ti Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por amarte Simplemente No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes Olvídame Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy La vida que no darte más de lo que te doy La vida que yo siempre quise Perdóname 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 Y esta canción quiero que la canten conmigo Que es el éxito de mi carrera Lo más importante Amanecer Amanecer Con él A mi costado No es igual Estar contigo No es que esté mal Ni habla Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas En el pecho Fragilidad Fragilidad De flor Nada que ver Con mi perverso Favorito Sin tus sueños Sin tus sueños Yo no siento nada Yo no siento nada No es igual No es igual No es igual Y sentir que puedes alcanzar 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 En el pecho No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada De que quiero hacer el amor con otros No, 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 es común no hacer nada Falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él ¡Wow! ¡Yeah! No, pues ya se me acabó la fiesta Es un saltoro por los cuernos No es cosa de juego Lo que vengo a decirte, mujer Y es que al fin descubrí la verdad Es cruda, pero aquí está Adivino quién eres Hace tiempo que no estamos bien Y quizás esto rompa mi vida Pero prefiero saber Cuánto llevas tú con él Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amarán Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamoras Y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Curémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Ya llevamos años Nuestro aniversario fue ayer Ahora entiendo esos viajes frecuentes Que nunca perdonaré Y a mí me engañó Y a mí me engañó también Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamora Y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Curémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él y en nadie más Cuando te enamoras Y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos A las dos Jurémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Cuando te enamoras Y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Jurémonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Yo no los quiero perder Jamás Yo no los puedo perder Jamás Yo no los quiero perder Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Bueno, esta canción es muy especial para mí Porque desde antes de parir La escribí Escribí una carta Para Frida Y se la quiero dedicar Y se la quiero dedicar Porque ahora que tiene 21 años Ya es otra historia Pero sigo sintiendo lo mismo Que cuando estaba dentro de mí Para todas las mamacitas De la vida Del mundo Para mi mamá también Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos Y con los ojos húmedos Te veía tan alto Es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba I love you I love you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo noto raro estás, de mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán a una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no deje en tierra, sobre piedra ¡Ven, atrévete! ¡Suscríbete al canal! Y quizás tengan razón, que me puede el corazón Si vas tras de algo especial, no te arrepentirás Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no deje en piedra, sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no deje en piedra, sobre piedra ¡Ven, atrévete! ¡Ven, atrévete! ¡Ven, atrévete! ¡Ven, atrévete! ¡Ven, atrévete! No deje en piedra, sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba ¡Ven, atrévete! ¡Ven, atrévete! ¡Ven, atrévete! ¡Ven, atrévete!